Hola, estás en Emilius VGS. Grandes noticias se están presentando este mes para la realidad aumentada y una de las más trascendentales es el lanzamiento de Lens Studio 3, la plataforma para crear lentes inmersivos que ahora incluye la capacidad de utilizar Machine Learning para crear experiencias mucho más potentes, enriquecedoras e interactivas. Nuevamente Snapchat con Lens Studio se pone en la vanguardia de esta tecnología. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Snapchat ha mostrado nuevas capacidades de creación en el Snap Partner Submit, el evento anual de la compañía, esta vez realizado 100% online. Hemos visto interesantes propuestas como el Local Lenses, donde nos darán la oportunidad de crear experiencias en calles o sitios específicos de la ciudad. También hemos visto cómo aumenta el protagonismo de los Bitmoji para jugar e interactuar de diversas maneras. Pero lo que más llamó la atención a los creadores es la posibilidad de usar Machine Learning dentro de Lens Studio. Aquí ya estamos hablando de ligas mayores. La introducción a SnapML viene cargada de varias plantillas ya listas para ser trabajadas, además de otras que han sido brindadas por diversas empresas. Ahora seremos capaces de utilizar señas con las manos para activar efectos. También vemos uno de los elementos más esperados por muchos, el Food Tracking. Por si fuera poco, también podemos realizar detección de objetos, diversos tipos de segmentaciones, y además nos darán la capacidad de detectar puntos claves del rostro. E inclusive con SnapML ya se ha creado una experiencia de traductor online. Las oportunidades son amplias. Trataré de abarcar lo más interesante de esta actualización. Abrimos Lens Studio e inmediatamente veremos ya las plantillas nuevas. Comencemos con la plantilla que posiblemente te haga entender el poder del SnapML, el Style Transfer. Con Style Transfer puedes copiar o transmitir el estilo de una foto, pintura, un cuadro, hacia Snapchat, para que la cámara lo genere en tiempo real. En el evento mostraron un lente creado con esta plantilla, utilizando la famosa pintura de Van Gogh, la noche estrellada. El efecto es increíble, no es un LUT, es la cámara reaccionando en tiempo real sobre los objetos y generando la escena. Me imagino que pronto veremos películas o videoclips hechos a través de Snapchat. Pronto haré un tutorial sobre Style Transfer de manera extensa. Ahora pasemos a ver Ground Segmentation, donde nos permitirá cambiar la textura o el color del piso utilizando un modelo ya construido en Machine Learning. Este reconoce las superficies del suelo directamente. Esta plantilla quizá es una de las más sencillas de entender, porque puedes hacer cambios con tan solo modificar la textura que desees. Por ejemplo, mira el lente que he creado. Este se llama Grass Forever. Ahora puedo cubrir todo el piso de pasto verde, y así generar un ambiente más natural dentro de las casas. También podemos trabajar con el conocido Food Tracking, que ha sido brindado por WannaBuy. Descarguemos el archivo y procedemos a abrirlo. Ya la plantilla tiene una interesante interacción que al golpear los pies se cambia el diseño. Además, tiene otros atributos visuales que permiten que la experiencia sea mucho más atractiva. Se vienen interesantes propuestas de realidad aumentada de la mano con Snapchat. Posiblemente crearé tutoriales al respecto. Si estás interesado, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. ¡Emilius BGS se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.